Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inauguró el coloquio en la Universidad de Cara a las Elecciones, convocada por el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios. El objetivo de la actividad fue para generar un ejercicio democrático y de reflexión en torno a la crisis política y de emergencia nacional que vive el país. Los temas desarrollados fueron crimen y elecciones, crisis de los partidos, democracia, legalidad o legitimidad, ciudadanía, financiamiento electoral, votación, abstención y anulación.